Que ve linda, te ve linda, pon eso pa' abajo pa' que yo con un retrato No sea así, ponlo pa' abajo Pa' abajo Pon la mano pa' abajo, te dije Uno Dos Pa' abajo Mira que linda, mira que linda esa nena Toma, un retrato, na' más, uno Así no No Te veo un poquito, doy doy Ok, ríate bien, ríate bien Ríate bien, mira, así, mira, mira Cheese, mira, mira, mira Cheese, mírame Mírame a mí, mira Mira, mira, cheese No te ría Mira, mira, cheese Diga cheese Lina, te, mira Tú quieres, tú quieres ¿Quieres seguir? Vete mano ¿Quieres meter mano? Ah, mira, mete mano Ah, no, ahora ¿Quieres empezar problema? ¿Quieres ser problemática? Ah, ahora quiere decir stop Ya no hay Ah, mira, mira Ah, mira, mira ¿Quieres ir a tu husband? Cuidado, cuidado Pa' arriba voy Pa' abajo Pa' arriba Ah, se me jodió el teléfono